Y llegamos, ya estamos aquí en Mistura, la feria gastronómica más grande de Latinoamérica, donde podemos ver las miles de personas que se acercan hoy a su clausura. Hoy es el último día de Mistura, así que vamos a ver quién nos trae este gran paraíso gastronómico. ¿Me siguen? Tras diez días de diversión, alegría y sobre todo mucha, pero mucha comida, la Feria Culinaria Mistura 2013 se despidió de sus miles de comensales. En su último día, las inmensas colas para saborear los deliciosos potajes no se hicieron esperar. Sin duda, uno de los mundos que conquistó los corazones y los paladares de los mistureros fue el mundo de las brasas. Llegó el tío Campana, que no está el tío Campana, directamente desde el que vea, traigo las carnes más ricas. La verdad es que hemos tenido buena acogida, hemos tenido buena respuesta del público, esperemos que al próximo año sea mejor. ¿Primera vez que participa en Mistura? Sí, siendo un producto nuevo acá en Mistura, está pegando. ¿Carnes de qué? Alpaca y nodillo de vacuno. Son animales criados tres meses antes, especialmente para Mistura. Sin salir de este lugar, otro de los puestos preferidos por los asistentes fue el stand de Doña Julia, con su delicioso cancancho ayeribeño. Nos encontramos aquí en el stand de Doña Julia. Doña Julia, buenas tardes. Señorita, muy buenas tardes. ¿Es la primera vez que participa en Mistura? No, no, es la tercera vez, en 2011, 2012, 2013. ¿Siempre con el mismo plato? Sí, el plato de mi pueblo, el plato bandera de mi pueblo, es el cancancho ayeribeño. Es a base de ají, panca, bastante ajo, comino, pimienta, eso es todo en batán, es todo natural. Nosotros no utilizamos licuadora, nada. En el cancancho, en nuestro pueblo siempre hemos hecho la carne, todo, y aquí en el horno artesanal he hecho y en ahí lo ponemos, diario, sí, con leñita hacemos a hacer, porque en allá con otro es. ¿Y cuál es el secretito, doña, para que haga tan rico? No hay ningún secreto, solamente el cordero debe ser macho y guavito. Macho, guavito. ¿Y mucho cariño, mucho amor? Con mucho cariño, con mucho amor se muele, la gente se prepara y entonces... No cabe duda que Mistura 2013 ha ofrecido todos los sabores del Perú en sus 12 mundos y se espera superar al medio millón de visitantes que tuvo el año pasado. Chicas, buenas tardes, ¿qué se están probando el día de hoy aquí? Mistura. Hola. Marisa. Chancho al palo, de Guarán. ¿Qué tal, Chancho al palo? Buenazo. ¿Qué tal? Chichito rico. Bueno, comimos este... Gracias. Chanchito. Juan, comimos este Chancho con cecina, chichiche de Guarán muy agradable y todo lo demás. Agradezco por esto, Mistura, que es el último día, pero bueno, muchísimas gracias por todo, ¿no? Saboreando la comida típica de nuestro Perú. Y seguimos nuestro recorrido aquí en esta feria gastronómica. Vamos a ver con qué más nos encontramos aquí. A ver, mira, mira el mundo del pan. Se me acaban de antojar unos pancitos. Vamos a ver, vamos a ver cómo se elabora el pan aquí en Mistura. Síganme. Bueno, contento, contento ya que se lograron todas las metas sobre los 600.000, 600.000, 600 panes, en la cual hasta el día viernes, en octavo día, llegamos a tope. Me explica un poco el procedimiento de cómo es la elaboración del pan aquí en Mistura. No, claro, por ejemplo, acá están elaborando el pan Chapla, ¿no? Chapla, que ha sido mezclado en la amasadora, como tú lo ves allá, ¿no? Y luego acá viene lobolea, después empieza el proceso de elaboración. ¿Por qué Chapla? Chapla es un pan vacío. Es un pan ayacuchano que es inflado y por dentro está vacío, que se puede rellenar con todo, ¿no? Chicos, Mistura 2013 se termina, se culmina. Estamos a pocas horas de que esta feria gastronómica llegue a su fin y definitivamente se duró una tía, que ha sido totalmente difícil. Espero que les haya gustado, hayan comido un montón y se haya divertido, más que nada. Los esperamos ahora en Mistura 2014. Te gustó, te gustó, te gustó.